Dos cuernos de oro chapeado que traen puesta a mi inicial Dos R son las que marcan el destino y el lugar Camionetas de las gruesas con ropa del camuflash A la sierra y bien vestidos y andamos en la ciudad Mi casa es guadalajara, le va un saludo cordial Me gusta guardar la calma cuando voy a trabajar Desde morro hice mi clic a ser medio muy natural Lanza papas y armas largas de todo me enseña a usar Y así suenan los corridos viejón Se va hasta Guadalajara, Jalisco, oiga Música Pa' la fiesta mis amigos que me brindan su amistad Somos muy organizados hasta para festejar Con la cabeza encendida con mi gente por detrás Un trago y una muchacha lo que quiera le he de dar Los caminos que recorro cuando subo y al bajar Los aprendí de memoria y hace tanto caminar Bien pendiente del trabajo y dirigiendo actividad Siempre hay cal y nos movemos pa' billetes generar Me despido un saludo cordial del flaco Música 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 Música